Mi nombre es Jacinto Rafael Valor, soy colaborador del CIMI, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz, a través de sus proyectos de colaboraciones con el proyecto de Hualma. Estamos aquí en la región de la Mazateca Baja, con la familia del señor Narciso. Él es un productor mazateco. Hace unos tres años lo conocí, dando una plática, una capacitación a productores en un pueblo denominado Arroyo Grande, Jalapa de Díaz. Nos insistió para que pudiéramos también capacitarlo a sus productores en las actividades que ellos realizan. Son productores de maíz, aparte de eso cultivan el café, cacao, el jengibre, la cúrcuma, la vainilla. Ellos han estado aprendiendo y conociendo tecnologías herméticas para la conservación de granos. Por ejemplo, las bolsas herméticas, el uso de los hilos metálicos. Entonces, atrás de él, como productor, hay 50 productores de aquí, de la Comunidad del Progreso. A través de este proyecto de Fundación Hualma con el CIMI, nos permite a nosotros como colaboradores poder llegar a los productores de esta región. A través de ellos nos han permitido dar capacitaciones en sus cultivos. Aparte de eso, también ha permitido que entre ellos puedan asociarse para la compra de algunos insumos agrícolas. Y también se ha observado que de manera independiente, como venían ellos trabajando, cada vez más se han podido reunirse tratando de resolver otra problemática como la comercialización de sus productos. Soy Narciso Alejos Contreras, soy aquí de Progresos, de Mazoteca Bajas. Y a través de los CIMI, gracias a los CIMI, que me ha brindado un poco su apoyo, lo que he aprendido un poco sobre el maíz, sobre los cultivos, sobre las plagas. Antes yo trabajaba solo, por los maíz, no aguantaba sobre los granos. Pero gracias a través de CIMI, con Don Jacinto Valor Vázquez, nos ha brindado un poco su apoyo sobre un poco la enfermedad, lo que cae en la milpa, sobre los maíz y sus granos. Y gracias a él, yo aprendí un poco y así estoy enseñando a mi gente, los productores que yo me llevo atrás de mí y de mis grupos también. Soy Rosalinda Macario Marín, yo nací aquí en Progresos, aquí crecí, aquí estudié, pero no terminé mi estudio, nomás llegué en quinto grado y nomás, no sé mucho para hablar español, pero sí sé hablar mazateco. Porque antes, aunque ya no sirve el maíz, así nos hacemos tortilla y ya no tiene sabor la tortilla. Y ahorita ya se aguanta tres años, así cuidamos el maíz en la bolsa semétrica. Gracias. 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 Gracias.